Los Ángeles FC de la MLS estarían incorporando a sus filas a otro jugador de renombre para que sea compañero del hondureño Denil Maldonado quien fue cedido por Motagua a este club por todo lo que resta del 2023 y es que según informaron desde Europa el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang atraviesa un momento muy difícil con el Chelsea ya que fue relegado por el equipo tras los recientes fichajes y en las últimas horas crece la opción de que el jugador saldrá del equipo para llegar a la MLS y jugar en este club en el que se encuentra el catracho Mateo Moreto periodista del medio relevo en España reportó que Los Ángeles negocian directamente con los Blues por la contratación del ex Barcelona debido a que el Chelsea borró su nombre de la lista de la Champions League por lo que en caso de que se concrete su llegada al campeón de la MLS será compañero del hondureño Denil Maldonado quien sería dupla junto a Giorgio Chiellini otro de los legendarios futbolistas que contrató el equipo Angelino. Cabe recordar que Aubameyang fue uno de los jugadores más destacados del Barcelona la temporada anterior siendo el goleador y uno de los más decisivos para el club blaugrana y debido a ese gran momento en España logró ser vendido al Chelsea sin embargo en los Blues no ha tenido la misma suerte. Además la salida del técnico Tomás Tuchel del Chelsea empeoró la situación de Aubameyang a quien Graham Potter ve como la última de sus opciones. Asimismo los fichajes de Joao Félix, Tatro Fofana y None Manduke han provocado que el jugador ya no pueda ni disputar la Champions League. Y bueno amigos qué opinan de un posible fichaje del delantero gabonés por el LAFC? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo.